www.agenciaveracruz.com Porque TACOTALPAN vive, el gobierno del estado de Veracruz, la Secretaría de Turismo y el Honorable Ayuntamiento Constitucional de TACOTALPAN han hecho un gran esfuerzo en esta inauguración de las fiestas de la Candelaria. Este pueblo se muestra agradecido con todo el mundo por la solidaridad que tuvieron con los paisanos en las pasadas contingencias que tanto nos lastimaron. Pero esta tierra, comunidad y trabajo, donde gente alegre y hospitalaria les recibe con gran alegría a todos nuestros hermanos que nos visitan. Ustedes en TACOTALPAN es la semilla que está floreciendo para mostrar la grandeza de un pueblo y de un Veracruz que está de pie y de un Veracruz que vive junto con TACOTALPAN. Esperamos mucho más turistas que hay un poco florez. Por supuesto, ya se está viendo porque ya la gente recibimos cerca de 10.000 personas que están dando ayer conmigo a una fiesta y aquí está el compromiso que hizo el gobernador y la bebida. Hace semanas atrás de calles inundadas, de familias en los pechos de las casas, ahora que sucedió en el pasado, ahora es una TACOTALPAN renovada con eventos para cine, con eventos de competencias también al lado del río. En fin, es una fiesta que marca parteaguas de un gobierno de un gran orden y una gran proyección para el turismo y para todos los habitantes de la región de la Cuenca que venían a disfrutar estas grandes fiestas. Mira si te ama el Creador, ahora el son está de fiesta buena medicina es esta para curar el dolor goza de Dios el favor, dale gracias al Eterno que te da su abrazo tierno ya no lamentes Malaya, escucha a esta guacamaya que cura hasta el más enfermo. ¡Bravo! 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 Veracruz.com